Saludos de nuevo, aquí continuamos, atención Julio, tienes que venir a enfocar el amplio, desde ahora haz lo posible, puedes dejarlo con allí tu asistente y ven por favor para que enfoques el amplio. Estamos en la consecución de Dígame Usted desde Luna TV Canal 53, aquí tenemos dos personas que ya ustedes conocen en nuestro programa, en previas participaciones, el ingeniero Juan Tomás Peña es vocal de la Junta Distrital San Francisco de Jacagua, es la persona que en varias ocasiones ha dado declaraciones a la prensa y nuestro programa ha ofrecido cobertura sobre denuncias graves de actividades ilícitas de prevaricación, desvío de fondos, manejo absolutamente indebido de las finanzas del dinero de la Junta Distrital San Francisco de Jacagua, lo cual ha conllevado a una situación política que prácticamente en República Dominicana será tomado como un referente para el Partido de la Liberación Dominicana. Cuando me refiero a esto, me refiero a que en un Santiago, donde Abel Martínez se perfila para ganar con un 62%, es inexplicable que a cinco minutos, a ocho minutos de acá, una persona vaya a ser sacado con un voto de castigo, lo cual el Partido de la Liberación Dominicana tendrá que preguntarle a William Ventura qué pasó para que tú le regalaras a la oposición, lo cual es una percepción errada, pero no me toca a mí decirlo. Bueno, señores, este es el ingeniero Juan Tomás, este es el señor Miguel Ferrera, quien hace aproximadamente tres o cuatro semanas nos visitó aquí previo a las elecciones municipales, que fueron una de las zonas, el Distrito Municipal San Francisco de Jacagua, acá en Santiago, donde más fue impactado el problema del boicot a las elecciones. Entonces, ni siquiera, óigase bien, yo creo que en la mesa donde tú votabas no aparecíamos. Él es el candidato del Partido Revolucionario Moderno, para nosotros es un orgullo recibirlo, como hemos recibido a personas de todos los partidos, porque es la misión de nuestro programa. Charro Miguel Ferrera, ingeniero Juan Tomás. Para nosotros, más que un honor recibirles acá, y de inmediato quiero que a tu gente, a la población de Jacagua, y no solamente a la de Jacagua, sino a la de República Dominicana, que toman en tu candidatura tan exitosa, un ejemplo con todo en contra, absolutamente todo en contra, a mí me consta que las encuestas te colocan para ganar por encima de un inusitado 70%. ¿A qué tú crees que se debe eso? Bueno, primero, buenas tardes a mi distrito, buenas tardes al país, buenas tardes al mundo, a la República Dominicana, qué bueno que estamos aquí. Mira, tenemos muchas cosas en contra, pero tenemos una sola cosa a favor, que es la voluntad definida de nuestro pueblo. Cuando uno tiene al pueblo a su favor, no hay nada que impida el triunfo de los candidatos que estamos del lado del pueblo, y eso es lo que tenemos. Las cosas en contra vendrán y se irán, pero el pueblo se queda con nosotros, y ese favor del pueblo, el voto de nuestro pueblo es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque tenemos una propuesta donde nuestro pueblo ha entendido que nosotros sí estamos seriamente comprometidos con el desarrollo, con el bienestar de un distrito que hasta el momento no ha recibido absolutamente nada de la administración actual. Y nosotros vamos a demostrar que sí puede haber una dirección, una administración diáfana, que lo primero que deba de preocuparle a una administración sea la gente, sea el pueblo, sea a quienes nos eligieron, a quienes nos dieron la oportunidad de administrar lo que es de todos. Miguel Ferreira Charro, estoy en la obligación de preguntarte, nosotros conociendo las cifras del Partido Revolucionario Moderno en República Dominicana, se puede decir que en toda la geografía nacional varían entre 45 a 52% dependiendo de distintas zonas a la fecha de hoy a nivel de partido. Necesariamente los números que adornan tu candidatura a director de la Junta Distrital como alcalde de Jacagua tienen necesariamente que contar con una altísima participación de personas que no son del Partido Revolucionario Moderno, lo cual quiere decir que la comunidad en conjunto y el voto disidente de otras fuerzas tienen necesariamente que estar confiando, no en la figura del Partido Revolucionario Moderno, a lo cual lógicamente tú no vas a abandonarlo porque es precisamente la fuerza que te representa. Correcto. Pero no puede ser un milagro, no puede ser un secreto, que las cifras tuyas incluyan un voto que no es necesariamente del PRM. Entonces hablamos de la comunidad. Parte de ese fenómeno y de lo que estás diciendo la tiene el ingeniero Juan Tomás que depuso su candidatura, una candidatura competitiva totalmente para apoyarnos a nosotros y Juan Tomás es que debe de contestar esta pregunta porque yo creo que... Quien viene del Partido Reformista Social Cristiano y entendió que todo tiene su momento y que hasta ahí se sintió representado en esa fuerza, entonces precisamente yo no voy a contestar la pregunta sino que seas tú quien... Que me expliques el porqué, de dónde vienen todos esos votos. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Distrito. Hola, hola. Gracias por la oportunidad que siempre nos dan. Ciertamente este fenómeno se da a raíz de la mala administración, por un lado, que tenemos... Vamos a ir viendo unas imágenes, por favor. Y las buenas propuestas que coinciden mucho con nuestro proyecto de Miguel Ferrer Echar. Y eso se suma, toda una sociedad, todo un pueblo que desea y anhela una administración diáfana, una administración de desarrollo. Y aquí nosotros vinimos a sumarle y junto a nosotros ha venido todo un pueblo que anhela y ha expuesto a que Miguel Ferrer Echar, junto a nosotros y junto a quienes trabajan con él, desarrollemos Distrito y evitemos eso que está pasando. Miren eso. Él sostiene y sostuvo a través de la televisión que en Jacagua todo está asfaltado y le llamó incluso mentiroso a nuestro compañero de labores aquí, Javier Taveras, y le dijo que él estaba falseando la verdad cuando decía que en Jacagua estaba todo asfaltado. Yo me imagino que él tendrá que decirle a Gonzalo Castillo del Penco a dónde fue todo el dinero del asfalto, porque él dice que todo está asfaltado. Esas fotos, a mí me da pena, yo soy de ahí. Miren, esa es la basura. Esa es la realidad que estamos viendo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y hoy también las calles que pudo afectar el gobierno, ya vemos que se están destruyendo partes. Pues no va a haber una planificación distrital, pues no va a haber una administración del ayuntamiento que vaya conforme a ir solucionando problemas sencillos como hacer ahí con tenis. Eso fue lo primero que se debió hacerse. Hacerse una planificación y que el alcalde hiciera la parte que le corresponde al ayuntamiento y hoy tuviéramos la garantía de un asfalto de 4 o 5 años. Duradero, duradero. Como debe ser a nivel de ingeniería, lógicamente. La falta de planificación que hemos tenido de la administración actual es incisiva en los resultados que hemos tenido. Sin planificación, sin preparación de las calles con el imprimado que debe de llevar. Y yo entiendo, Miguel, que también hay que trabajar en la ciudadanía para que haya un sistema de que la gente sepa cómo depositar la basura, pero para depositarla tiene que ser que la vayan a recoger. Mira, mira, nosotros aparentemente no somos educados en sacar las basuras, pero sí somos educados en hacerlo. Lo que sucede es que tú sacas la basura y te la dejas frente a tu casa y ¿qué tú vas a hacer? Si llueve o si viene un perro, se va a recoger. Correcto, correcto. Y no puedes tenerla por salud dentro de la casa. Tenemos ya más de dos semanas que no se recogen los desechos sólidos en las calles. Hay basura. Este hombre abandonó prácticamente. Abandonó. Un desastre urbano. Bueno, quizá ahora dice que él no está recogida de la basura, que él está en política. Porque él dijo que no estaba en... Mira, vamos con el número 5, Julio. Jacagua tiene potencialidades inexplorados. Jacagua, déjame terminarte la pregunta porque vengo con un gancho. Ok, dale para allá. Agricultura, artesanía distinta, turismo desde histórico hasta turismo de montaña. Correcto. Sin embargo, Jacagua prácticamente al día de hoy sale en las noticias como una vergüenza administrativa. Dentro de los planes que tienes como futuro, posible futuro administrador de la Junta Distrital, alcalde de Jacagua, básicamente, ¿qué le puede llamar la atención a Jacagua de sus potencialidades que serían explotadas y fomentadas? Primero, primero que nosotros tenemos un sitio histórico que debe de ser resaltado para todo el mundo. El primer Santiago de América que vamos a tener enfrentamientos con el Santiago actual en el que vivimos, en el que el municipio cabecera. Como el Benito. Exacto. Pero el primer Santiago de América está y reside en San Francisco de Jacagua y nosotros vamos a rescatar las ruinas del primer Santiago de América para ser un sitio turístico. Además, que nosotros debemos fomentar en todo lo largo y ancho de nuestro distrito el turismo de montaña, el turismo en general, el turismo de exploración. Incluso me atrevo a decir, Miguel, el turismo agrícola, que la gente vea a Tours para ver cómo se producen frutos. El cacao, el café, la pitajaya. Oye, mire, todo eso está ahí prácticamente en abandono. Mira, lo que sucede es que no tener conciencia de lo que uno administra es grave. Y de potencia que tenemos. Tengo una imagen para que el tiempo nos dé. En la número cuatro, por favor, Julio. Hay unos numeritos y te voy a preguntar a ti, Juan Tomás. Siete millones. Esa es una de las muestras de corrupción que William Ventura ha negado y que el Estado, la administración, ha publicado como graves errores. ¿Qué tú puedes decir? ¿Qué ha pasado? Tú eres vocal. Ustedes tienen cuatro años y me imagino que han tenido mecanismos. ¿Por qué no se ha podido evitar ni siquiera los vocales? Estos niveles de alta corrupción y prevaricación del dinero público en Jacagua. La situación del país. De no perseguir. Es necesario conocer todo. La corrupción como debe ser. Sin embargo, nosotros como vocales hemos hecho siempre énfasis y lo hemos traído a colación. Esa situación y qué bueno que el propio sistema de gobierno lo ha dilucidado. Porque esto... Poner en evidencia. Lo ha puesto en evidencia. Son las evidencias del sistema de monitoreo que ha venido a darle en la cara. Uno de los ayuntamientos que tiene las peores calificaciones es el nuestro. En el sistema de monitoreo. William Ventura dijo que sea una mentira. Atención, Julio. Pongan ustedes atención a este video. Porque el video será precisamente la pregunta que le tengo a Miguel Ferreira. Adelante, Julio. Si tenemos el video listo. Vamos a ver. Yo estoy haciendo política. Yo es lo que estoy. Que voy a ganar. William, tú acabas de decir algo. Espérate. Dígame usted. Julio, vamos otra vez. No lo pienses dos veces. Vamos arriba. Mira, a mí no me gusta. No, a mí sí. A mí no me gusta ver este video porque me da vergüenza ajena. Vamos de inmediato, Julio, que vamos a culminar con eso. Vamos a ponerte. Como un administrador debe de decir cosas así. Cuando lo más importante debe de ser una administración diáfana. Que esté de acuerdo a los preceptos que esperan las comunidades. Y lo que dice la ley. Vamos a verlo, Julio. Si está listo. Adelante. Pero nosotros estamos en política. Yo no hago nada con tener una buena gestión. Dedicarme a la transparencia. Yo estoy haciendo política. Yo es lo que estoy. Que voy a ganar. William, tú acabas de decir algo. Dígame usted. No tengo ni que preguntar. No, no. Yo debo decir, señores, que se equivocó. Yo no quiero ver más ese video. Porque hay un distrito que está mirando. Hay un distrito que sabe lo que él está diciendo. Y hay un distrito que ha sufrido en carne viva lo que él está diciendo. No hay, no hay. Todo lo que él dice es verdad. Él está en política. No está en mostrar buenos números. No está en hacer una buena administración. Porque no la ha hecho. Y ya no tiene tiempo de hacerla. Y ya no tiene tiempo de hacerla. No está en presupuesto. No está en nada. Pregunta a alguien por aquí ahora sobre eso que tú dices. Tiene la voluntad política, ruedo en los pantalones, Miguel Ferrera, para que eso termine a donde debe terminar. O de lo contrario, tú vienes con borrón y cuenta nueva para que digan que tú vas a hacer lo mismo y necesitas estar frío. No es cómplice de nadie, ni siquiera de mí mismo. ¿Por qué? Porque he tratado de llevar una vida correcta para que nadie pueda señalarme. Cómplice de nadie. La justicia se encargará de hacer lo que tiene que hacer nosotros. Entraremos a la administración con una auditoría forense hecha por la Cámara de Cuenta. Y si los régimes de consecuencia en este país alguna vez van a funcionar, nosotros lo vamos a poner en manos de las autoridades competentes para que ellos sigan el caso. Lamentablemente somos abogados, pero no vamos a seguir el caso del incumbente. Lo va a seguir la justicia que en estos tiempos es que tienen que encargarse de perseguir a aquellos que han malversado el dinero de todos. Yo lo voy a poner en manos de la justicia. No voy a ser cómplice. Que lo entienda muy bien mi pueblo. No voy a ser cómplice, ni a ser borrón, ni a mirar para otro lado porque no. Porque nosotros tenemos que respetar el dinero del pueblo. Porque entiendo que si yo también falto administrar con diafanidad, con pulcritud el dinero del pueblo, también a mí me van a llevar al banquillo de los acusados. Y espero que así sea, porque no tengo espacio para equivocarme. No tengo espacio. Tengo toda la intención, la devoción y el sentimiento de que si lo vamos a hacer bien como debemos hacerlo. Respetando primero las leyes, respetando a mi distrito, respetando a la gente. Porque de eso es que se trata. De nosotros hacer lo que tenemos que hacer, respetando primero. Respetando lo que es de todos. No es que yo voy a heredar lo que allí entra. El dinero del pueblo. Misión cumplida, el señor Reloj se encargó de nosotros. Finalmente, quiero mandar una invitación a mi pueblo. Señores, y esto lo digo en serio. No todos los días nos cae una estrella en nuestro patio. A nosotros nos ha caído una estrella maravillosa, grandiosa. Lo mejor que no ha podido pasar en mucho tiempo. Cayó una estrella amarilla. Cayó una estrella. No, no, cayó una estrella en nuestro patio, señores. La vicepresidenta de la república es de San Francisco de Jacagua. Y si nosotros teníamos... ¿Te refieres a Raquel Peña? A Raquel Peña. Todos somos Raquel. ¿Y quién más acompañarte en la boleta a ti? La esposa del ingeniero Juan Tomás, Brenda Fernández. La licenciada Brenda Fernández, que nos sentimos orgullosos y bien representados. También representado a la mujer. Como también se siente representado con una jacaguera nuestro futuro presidente, Luis Abinader, San Francisco de Jacagua. Tenemos la dicha imaginada, inimaginada. Es inimaginable que a nosotros nos cayera una estrella en nuestro propio patio. Si nosotros íbamos a hacer mucho con Luis Abinader, ahora con la vicepresidenta, Dios mío, las posibilidades son inmensas. Bueno, ya no hay tiempo para más. Ahora que yo me estoy viendo... Somos Raquel Peña. Ahora que yo me estoy viendo, porque qué viejo, gordo y feo yo me veo al lado de ustedes. Señores, muy buena suerte. Gracias por habernos. Domingo 15 temprano. Gracias por aceptar la invitación. Domingo 15, señores, lo esperamos. Esta es una candidatura de ustedes. No es el charro. El charro solamente es la cara que ustedes eligieron para que lo defendieran y para que lo representaran. Esta contienda es de ustedes, del distrito completo. Señores. Ustedes todos tienen la invitación. Está hecha. Misión cumplida a las 8.55 de hoy. Nos juntamos aquí de nuevo en la opinión de Carlos Benoay. Si Dios me lo permite, mañana de nuevo a las 6.30 en Dígame Usted. Como de costumbre, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre.